Hablar de la era digital es mucho más barato haciendo la comparación, la escala, pero hacia atrás en el tiempo. Es mucho más barato que los libros, que el pizarrón, que el armario, que los... hasta la arquitectura escolar. Fíjense esta mesa. Esta mesa da una idea completamente diferente ante la individual, todo ordenadito así, el docente adelante, detrás del pizarrón y todo mirando, todos de espaldas. Esto da la idea de la colaboración, de intercambiar experiencias, de procesos nuevos, va mirando, va copiando, va haciendo, el docente anda por ahí, no está. Cambió todo, todo esto es nuevo y es barato. Para un gobierno sensible presente como el nuestro, todo es importante y hay que llevar, hay que acostumbrarse a gestionar toda la gama, una gran gama de problemas. No decir, bueno, no, esto no es el viejo esquema, la prioridad, no, hago esto y dejo de hacer todo lo contrario. Estamos haciendo todo, en nuestra medida, por supuesto. La asignación de recursos, que sí son escasos, en una economía con dificultades, que batea recursos escasos, tenés que hacer asignaciones estratégicas, inteligentes, que es diferente, pero atendiendo todas las prioridades. No es casualidad que la escuela de robótica de Misiones y el primer también elemento de cirugía robótica, que la tengamos en nuestro hospital público. No está disociado, está íntimamente sometido a este proceso global, que lo hablamos con mucha humildad, que hoy compartimos con Hugo, con el gobierno, con la mayoría del gabinete provincial.